Una avioneta se accidentó a tempranas horas del viernes 27 de diciembre en un terreno usado como polígono de tiro en el Cantón Changayo del municipio de Ilupango, en San Salvador. Preliminarmente, la Fuerza Armada de El Salvador reportó que dos personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por personal militar. Posteriormente, ambas fueron trasladadas a un hospital. La avioneta pertenece a la Escuela de Aviación Panal, quien aseguró que los ocupantes están bien y después de una evaluación médica fueron dados de alta. Además, añadió que están colaborando con las entidades del gobierno para aclarar lo acontecido.